Música Aquí con nosotros Sabrina Agustamante, más conocida como La Morocha, una de las mujeres, madre de uno de los hijos de Marcelo El Chino González, el líder de La Nueva Luna que murió hace tan poco tiempo para las últimas navidades, pero no descansa en paz. Otra vez un caso que realmente conmueve. Vamos a tratar de resumirlo porque tiene mucha historia en las redes, sobre todo sus protagonistas han hablado en Facebook. Una vez que él fallece empieza a correr un rumor que habla de que su última mujer, que no es Sabrina, sino es Micaela, Micaela Müller, quien lo encontró muerto además, tenía una relación con un hombre llamado Gastón Frutos, un concejal que además era amigo suyo, le manejaba su dinero, sus cuentas, sus escrituras, sus papeles. Y este hombre, Frutos, deja a su mujer Marisa Suárez, quien postea toda esta historia acerca de una relación clandestina que a su vez Micaela niega. Y Sabrina se entera todo por las redes. ¿Cómo estás Sabrina? Bien, buenas tardes. Más o menos, ¿resumí bien? Sí, sí. Ok, entonces, lo que se dice es que la última mujer del chino lo engañaba con este hombre o la relación es posterior a su muerte. No, lo engañaba. Es lo que se comenta, ¿no? Que lo engañaba con su amigo. Que lo engañaba. Y que una vez que él muere, que él fallece, lamentablemente, ella se permite vivir esta relación y se va a vivir inclusive con él. Así es. Vive con él. Así es. Y él deja a su mujer. Deja a su mujer. Y bueno, y esto en la familia, en el entorno, ¿cómo cae? Sobre todo porque esto aparece todo en Facebook, en las redes, y esto lo ve tu hijo. Están todos enojados, o sea, por comentarios, ¿no? Porque yo vine hace poquito de trabajar y no estuve, estuve en la costa, así que no... Todo por llamados, por mensajes, que me fui enterando y están todos enojados. Calculo que habrán hablado con ellos. ¿Cómo es el nombre de tu hijo? Milton. ¿Milton vio también esta historia en Facebook? Sí, vio. Porque él había visto, aparte, él ya nos contó, cuando hablamos acá, es de la viralización de la foto del chino muerto. Le etiquetaron en el Facebook. Que hablaste por teléfono con nosotros, que lo vio por Facebook, tu hijo, ¿no? Sí, le etiquetaron en el Facebook de él. Ah, lo etiquetaron para que él vea la foto del padre muerto. Lo cual fue dolorosísimo. Pero era un trauma que, obviamente, le va a costar mucho tiempo superar. A ver, vamos a ver algunos posteos. O vamos a contar algunos posteos. Marisa Suárez, que es la mujer de este hombre, Gastón Frutos, un concejal, escribió el 10 de febrero en el Facebook. Voy a aclarar algunas cosas. Me están llamando de todos los programas para que salga y cuente la verdad de lo que sé. Pero no lo voy a hacer. Primero, porque jamás me colgaría de una persona que ya no está y menos de la desgracia que estoy viviendo. Vos, caradura de Mika. Mika es Micaela, la ex mujer, la viuda real del chino. Vos, caradura de Mika, dejá de decir que se quieren colgar de vos. ¿Quién sos tan importante, te crees? ¿Sabés quién sos? Un H de perro va marido. Y ya tenés antecedentes de eso. ¿Por qué no contás todo lo que hicieron vos con mi marido después que falleció el chino? Terrible esto. Ella la acusa directamente. Por lo que te aclaro que si él sigue siendo mi marido, porque estamos legalmente casados. Ella habla de Gastón Frutos, su marido con quien ya no vive más. Porque aparentemente él vive con esta mujer, con Mikaela. Vos eras la que lo llamabas a Gastón todo el tiempo. Esta mujer que vemos con el chino es Mikaela. Nunca te importó. ¿De qué respeto hablas? ¿Sabés cuántos ahora quieren que yo les vaya a llorar al hombro? Pero no tuve ni tengo la necesidad jamás de recibir nada de ningún hombre. ¿Qué gano yo con esto? Quedar como que si a mí nadie me conoce menos voy a querer hacerme conocer por mi desgracia. Pero tampoco voy a dejar que ustedes dos se hagan los santos y sigan su vida como si nada. A vos te hablo, Mika. Le escriben el Facebook. Dura. Muy dura. Te olvidás cuando estábamos en Corrientes y me preguntabas cómo era estar casada con Gastón, que es su marido, y el actual aparentemente de Mika, ¿no? Te olvidás que me decías que hace rato no estabas con el chino, pero que no te separabas por Benja. En cambio yo estoy en mi casa con mis hijos y queriendo el divorcio ya. No me voy a quedar con un hombre por mis hijos o por la plata. Tengo dignidad, cosa que a vos te falta. La voy a cortar acá porque me acuerdo de más cosas y me hace peor. Hay un Dios y él todo lo ve. El gran problema acá es que este hombre, que ahora estaría con su viuda, era el socio secretario que era Gastón del Chino. Como una mano derecha. Una mano derecha. Y es cierto que le manejaba los contratos, los papeles, todo, las cuentas. Todo. Y se quedó con todo eso en su poder. Y vos que sos la madre del hijo no podés reclamar por esas cosas. Y están los abogados con eso. ¿Confías en que van a poner en la mesa los abogados todas las cosas o este hombre se puede quedar, si se quedó con la mujer? Esperemos que sí. Pero bueno, está difícil el tema. Bueno, si es que se quedó, uno lo da por hecho. Micaela niega esto. A su vez hay un posteo de Facebook de Micaela que niega de plano estar con este hombre. Dice, primero me daba risa la imaginación de la gente, ahora estoy sorprendida por cómo se prenden sin saber cómo son las cosas. Antes que nada tendrían que saber quién instaló el rumor. Y ahí entenderán que están tirando tierra para desviar el tema y salvarse ellos, gente que le hizo muy mal a Marcelo, al chino. ¿Vos crees que te apunta a vos? No. ¿Ella cree que vos instalaste este rumor? No, si yo me enteré como ellos se habrán enterado. ¿Y quién pudo haber sido? En caso de que sea mentira. Ellos niegan. Hay una cosa. Esta mujer, la ex de él, no es un detalle menor, está despechada y dice que están juntos. Y de hecho no está más casada con él. Está casada, pero no viven más juntos. No parece ser una fan y que tiene un rumor medio tirado de los pedos. A ver, Franco Torcha conoce mucho la historia. A ver. Sí, Gastón Frutos se había casado con Marisa Suárez hace aproximadamente 5 o 6 meses. A ver, Gastón Frutos, ordenemos. Gastón Frutos, mano derecha, amigo del chino. Sí, bueno, se convirtió en los últimos tiempos una especie de mano derecha. No lo era. Él tiene antecedentes en acercarse a figuras de la movida tropical porque Gastón Frutos supo ser amante, vamos a decirlo así en su momento, de Karina la princesita. Cuando Karina la princesita estaba con el polaco, cuando era pareja del polaco. Ah, o sea que ya había un conflicto ahí. Sí, él ya había puesto un pie en la movida tropical en ese momento y en ese momento efectivamente esto fue una bomba. Estamos hablando de hace unos cuantos años atrás. La morocha lo sabe. Sabina se ríe, ¿estás al tanto de esto? Sí, sabía. Y esto se supo en su momento. O sea, este hombre que hoy estaría con la viuda del chino estuvo en su momento con Karina cuando era pareja del polaco. Exactamente. El chino de la nueva luna le había comprado en los últimos tiempos también la camioneta con la que se hacían las giras del chino y de su banda. Y efectivamente fue quien, como es concejal suplente de Avellaneda por Cambiemos, consiguió después de unas cuantas horas la municipalidad de Avellaneda para poder despedir los restos del chino de la nueva luna. Todo esto es así. Pero yo no puedo creer que si consiguió un lugar para velar a su amigo, tenía una relación con la cual le conseguía los vehículos para la gira, tuviera una relación con la última mujer, con la viuda, no me puedo creer. La pregunta es, ¿esa relación era preexistente o esa relación fue posterior, digamos? De cualquiera de los casos es cuestionable, ¿no? Claro, bueno, obviamente. Mucho más si es preexistente. Sí, pero aparte de cuestionable, acá ella habla de cosas que hicieron ustedes cuando el chino murió. O sea, también ponen como un manto de misterio en la muerte del chino, ¿no es cierto? Sí, por lo que leí, sí. Y además toma forma de culebrón, bastante sordido esta historia, porque aparte hay un muerto en el camino, al aparecer una mujer despechada que es Marisa, que es la ex de este hombre Gastón, que es la que un poco cuenta toda la historia. Por supuesto vamos a respetar sus sentimientos, no la conocemos, no la tenemos aquí, pero de algún modo está direccionando muy mal lo que le pasa porque, digamos, no es responsable la mujer. En todo caso, es responsable Gastón Frutos de lo que hizo y de lo que ella se siente tan dolida. O de lo que habría hecho, porque eso lo dice ella, ¿no? También, bueno, digo, pero quiero decir, es él que a mí me dicen, yo entiendo que lo estén negando, nuestra información es otra, mi información es otra, ellos estarían viviendo juntos, me refiero a la ex última de el chino y a Gastón Frutos en un country de Canning, que no es cualquier country, es el country de la última casa. El Rosy. El mismo country. Pero la misma casa, ¿no? De la última, no la misma casa, pero es el country, por eso, tiene hasta ribetes, si se quiere, medio inquietantes desde un punto de vista psicológico esto. Se fueron a vivir a la misma, al mismo country, al mismo barrio cerrado, de la última casa del chino. El chino vivió en un country de Canning, en una casa así, que alquiló porque de la casa anterior se quiso ir, quizás vos sepas esto, porque no se sentía bien, porque sentía que tenía malas energías, que no estaba, digamos, como bien predispuesta a esa casa. O sea, no muere ahí, él no muere ahí. No, muere en esta casa de un country de Canning y Gastón Frutos con Micaela se van a vivir al mismo country. O sea, alquilaron una casa ahí. Ahí muy cerquita. A mí me dicen que están viviendo ahí juntos desde hace unos cuantos meses y que efectivamente Frutos tiene objetos personales y unas cuantas cosas más del chino de la Nueva York. El country, perdón, el country se llama el rocío, está ahí nomás de las toscas. ¿Y cómo está la cuestión de la herencia del chino sobrino? Y con los abogados, o sea... Pero tu hijo va a recibirlo con su parte, está todo avanzado para eso, lo que le corresponde. No está avanzado, pero están tramitando con el abogado de ella, que ya se comunicó con mi abogado. ¿Vos hablaste con ella alguna vez? No. Seguí sin hablar, porque recordamos que ella, Micaela, fue la que impidió tu entrada al velatorio en su momento. Él y ella. Ah, el Gastón también. Sí. Qué macabra. Ah, porque cuando a mí me dan la orden de que él no me deja entrar, ahí yo lo conozco. ¿Vos no lo conocías? O sea, de vista. Juan, perdón, ¿cuándo te enteraste que él fue quien dio la orden? Porque cuando viniste la última vez, se te preguntó eso y vos no sabías por dónde venía. Claro. Y bueno, ahora ya lo sabés. No, había dicho que tenía que ver con la mujer de él. Claro, ella y él, los dos. Ah, ok. Bueno. Porque él lo había organizado. La verdad es que no podemos creer cómo el tiempo sigue sucediendo y siguen apareciendo detalles. Están escabrosos, están macabros, están siniestros. Bueno, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está él? Él está bien. ¿Cómo está Milton? Dentro de todo. Pese a estas cosas que se entera todo por las redes. ¿Se vio con sus hermanos? No. No, todavía no. No. Trato de comunicarme con ellos por Facebook y todo, pero no. ¿Qué te pasa cuando ves todas estas cosas que están pasando alrededor del chino? Sí, te pone triste porque pobre él, ¿no? También no sé bien cómo habrá sido la relación de ellos, pero se comenta que hacían tiempo que estaban separados. ¿Que Micaela y el chino estaban separados? Convivían, pero estaban separados. Ah, esto que dice la ex mujer de Gastón, que estaban por la nena. Por el nene, un nene. Un nene, por el chiquito. Y después, bueno, comentarios que me llegan de que lo echaba, cosas así, ¿no? ¿Ella lo echaba al chino? ¿Lo maltrataba? Él incluso se fue y era otro lado solo mucho tiempo. O sea que todo ese último tiempo, donde además estuvo tan complicado de salud, estaba muy mal, anímicamente, sentimentalmente, a los tiros con ella. A los tiros de comillas con ella. Exacto. Bueno, Dalila estuvo acá hace poquitos días y contó que siendo amiga de él lo veía muy solo, ¿no? Últimamente. Siempre estuvo solo. ¿Siempre estuvo solo? Siempre estuvo solo. ¿Fue una relación que no le sumó? Ninguna, creo. Ninguna. Bueno, vos me confesaste que él tenía una manera de ser muy particular, ¿no? Donde era difícil instalarse en su vida, de algún modo. Sí, Franco. No, Frutos estuvo con el chino hasta último momento. Hasta los últimos días era la persona que lo acompañaba a todas partes, digamos. Las últimas apariciones públicas del chino de la nueva luna eran con Gastón Frutos. Que es hijo, vamos a decir, de un sindicalista muy importante de la Argentina que se llama Abel Frutos. Seguimos de cerca a este tema porque nos interesa, porque lo venimos siguiendo desde el comienzo, cuando empezaron los problemas de salud del chino. Bueno, luego anunciar su muerte, lamentablemente, y las cosas que han pasado después. Gracias, Sabrina. No, por favor. Gracias por venir. Gracias a ustedes.